Bueno, me parece que estamos ya en vivo. Estamos en el curso central de Apola. Sobre el psicoanálisis de Jacques Lacan. En esta oportunidad yo voy a presentar una investigación que estuve realizando junto a Tomás Pahl acerca del problema de transferencia. Y en este caso, como les decía, voy a presentar algunas ideas vinculadas al concepto de sujeto supuesto saber en la obra de Lacan, que es indudablemente la novedad que plantea Lacan para pensar el problema de la transferencia. Es muy oportuna la presentación para mí porque, como les comentaba, llevamos adelante una investigación con Tomi vinculada a lo que llaman conceptos técnicos en psicoanálisis. Este año hicimos un curso aquí en Apola sobre el tema de transferencia. Fueron otras reuniones y tal vez esta podría pensarse también como la cuarta reunión no hecha que le da en algún punto una especie de cierre, por supuesto, parcial, momentáneo al problema de la transferencia. Bueno, algunas, voy a, mi idea es hablar hasta las 21.15 con la onda que pueda darle al asunto, dado que me estoy en este momento viendo la cara. Las opciones son o me veo la cara o veo una pantalla negra. Me parece que es preferible verse la cara. Voy a hablar hasta las 21.15 y luego, a ver acá, a ver si me dicen. Luego podemos pasar a las preguntas que ustedes pueden hacer por chat, que Julián me va a transmitir a mí. Vamos a ir hasta las 21.30. Bueno, para empezar, la primera idea entonces es que Lacan va a revisar el problema de la transferencia en la obra de Freud, en la historia del psicoanálisis, a partir de un concepto que él va a ubicar como fundamental, es decir, como fundamento de lo que se creyó que era lo central en la historia del psicoanálisis acerca de la transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conceptos vinculados a la transferencia en psicoanálisis, el amor y el odio, esos afectos, esas pasiones transferenciales que obstaculizaban entonces el desarrollo de la cura analítica, es decir, que funciona como resistencia, y también desde la perspectiva de la repetición, van a ser pensados por Lacan como, si se quiere, efectos secundarios de un elemento fundamental que va a ser el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber va a ser el fundamento de esos fenómenos. Luego voy a traerles algunas citas para mostrarles cómo para Lacan todo el problema de la transferencia va a dirigirse entonces y a gravitar en función del concepto del sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber, fundamento de los fenómenos que se consideran transferenciales. Podría pensarse que si bien el concepto del sujeto supuesto saber, creo, estoy casi seguro que hace su aparición formal en el seminario 9 y tiene una importancia notable, hasta al menos el seminario 17, es decir, durante muchos años para Lacan es una noción central, que podría pensarse una especie de antecedente del problema del sujeto supuesto saber, ya en el seminario 1, cuando Lacan distingue entre transferencia imaginaria y transferencia simbólica, y donde deja del lado la transferencia imaginaria todos los fenómenos que son considerados típicamente transferenciales, es decir, los fenómenos afectivos de amor y odio, obviamente vinculados a una repetición, ¿no? Y lo que se repite son, en sentido freudiano, clichés amorosos vinculados al complejo de Lipo. En ese sentido, Lacan, en el seminario 1, distingue la transferencia imaginaria como resistencia y plantea entonces la existencia de una transferencia simbólica que va a presentar como un tipo de, si se quiere, de comunicación, la palabra comunicación es muy mala, en verdad, pero para que me sigan, particular de un psicoanálisis que difiere entonces de la típica comunicación en el orden imaginario, que es yo o tú, el eje de la comprensión, el eje del entendimiento, el eje del acuerdo, el eje de la discusión, dice Lacan, la discusión, el acuerdo sobre una realidad externa a esa comunicación, Lacan ubica ahí la palabra vacía y luego entonces en el eje simbólico la palabra plena, el vínculo del sujeto con el otro y la verdad ya no entonces como un acuerdo sobre un objeto exterior a ese proceso comunicativo, sino como inherente entonces a ese tipo de vínculo, y donde Lacan entonces se apoya para pensar la transferencia simbólica en el estatuto de la palabra en tan total, en un psicoanálisis, el valor que adquiere la palabra en un psicoanálisis, el acto enunciativo que adquiere, que se adquiere o que se produce, mejor dicho, en un psicoanálisis, y donde Lacan va a ubicar a la transferencia simbólica. No quiero avanzar sobre esto, pero me parece que tal vez podría ubicarse como un antecedente que se presenta entonces como una instancia fundamental sobre la cual se constituyen entonces estos efectos secundarios que Lacan tramita en el principio de su enseñanza como fenómenos vinculados al eje imaginario. De más está decir que en la obra de Lacan el problema del saber es un problema central. Fíjense que en la obra de Freud el saber no es un concepto. No hay una discusión en torno al saber. A pesar de que Freud en alguna oportunidad no habla del inconsciente como un saber que no se sabe o un saber no sabido no adquiere el estatuto del concepto el saber y en cambio en la obra de Lacan como les decía la idea del saber va a ser central tanto que va a aparecer en la definición de muchos de sus conceptos. El inconsciente entonces que Lacan extrayendo esta idea freudiana define como un saber no sabido la pulsión generalmente entendida como un elemento disyunto del orden del saber casi que en gran parte del movimiento psicoanalítico se sostiene que el saber y la pulsión forman parte de dos campos distintos heterogéneos disyuntos Lacan define a la pulsión como saber sin conocimiento oponiéndola al instinto como conocimiento sin saber por lo cual entonces ya tenemos no voy a avanzar sobre esta definición pero a la pulsión definida como un saber el inconsciente definido como un saber luego en el seminario 20 define al goce como el ejercicio del saber el sujeto de la ciencia dividido entre saber y verdad y la interpretación inclusive la interpretación analítica como que tiene como fin hacer funcionar el saber como término de verdad se van a dar cuenta entonces que el problema del saber es central para Lacan y que atraviesa entonces varios conceptos y de hecho el síntoma también para Lacan se presenta vinculado al saber y esto va a ser fundamental para pensar el concepto del sujeto supuesto a saber en la medida en que Lacan define al síntoma como una interrogación sobre el sufrimiento mejor dicho un sufrimiento que se interroga en su dimensión de saber el síntoma entonces como un sufrimiento que se interroga en su dimensión de saber eso tal vez es lo que podría distinguir el síntoma del psicoanálisis de otro tipo de terapéuticas psicológicas que es malo el término psicológico pero terapéuticas del alma tal vez podríamos decir en la medida en que para nosotros entonces el síntoma tiene un carácter muy particular que justamente es una interrogación por supuesto un sufrimiento sobre el cual se produce una interrogación en su dimensión del saber es decir que que saber lo determina que saber lo condiciona inclusive qué significa bueno bien con respecto a la biografía les decía que en Lacan obviamente no voy a mencionar todas las veces que Lacan trabaja este concepto voy a tomar algunas citas que me parecen interesantes voy a trabajar con citas en principio porque estamos tratando de leer un concepto de un autor particular que es Lacan y en todo caso luego nos preguntaremos o nos podemos preguntar por su pertinencia pero para poder entender seriamente qué significa el concepto saber para Lacan tenemos que leer Lacan y luego les recomiendo el artículo de Alfredo Eidelstein y que está se publicó en el Reista Desnudo ahora no me acuerdo el número de la revista si me guardan un segundito tal vez el artículo de Alfredo se llama es una conferencia que se llama la sustitución de la transferencia de Freud por el sujeto supuesto saber de Lacan su concepto más desconocido yo no sé yo no sé si voy a diferir un poco con lo que dice Alfredo de la medida que no estoy seguro que sea una sustitución en el sentido de que una cosa se reemplaza por otra sino que Lacan ubica porque en algún punto Lacan se interesa por los problemas vinculados por ejemplo al amor en la transferencia seminario 8 casi que trata sobre eso el amor y el deseo en la transferencia pero lo que sí le hace Lacan es que subordina los problemas resistenciales vinculados a los afectos a dos nociones a dos conceptos que van a ser a partir los conceptos a partir de los cuales Lacan va a pensar la transferencia en ese sentido sí la sustituye es decir ubica a otros dos conceptos más centrales que van a ser el de sujeto supuesto saber y de severanalista conceptos que van a estar profundamente vinculados preguntarse qué es el sujeto supuesto saber es una mala pregunta porque de hecho van a ver con las citas que traigo que tiene el carácter de un concepto yo lo llamaría operativo porque no siempre significa lo mismo tiene sus vaivenes sus idas y vueltas en algún punto sus contradicciones pero creo que Lacan en su proceso de investigación va a dar distintos usos en función del problema que se esté planteando por lo tanto la pregunta por qué es es muy difícil porque uno puede responder tal cosa pero también está la otra pero también está la otra pero también está la otra entonces no se llega a ningún lado así quizás una pregunta más pertinente sea por qué Lacan incorpora el concepto de sujeto supuesto saber qué utilidad tiene dentro la teoría de Lacan y qué utilidad qué importancia va a tener para la clínica psicoanalítica propuesta por Lacan Lacan seminario 9 seminario 17 el seminario 15 creo que es particularmente pertinente para pensar este problema el seminario sobre el acto psicoanalítico la conferencia de Alfredo y luego un textito de Jacques Alain Millard muy viejo del año 79 que se llama La transferencia sujeto supuesto saber que está en un librito que se llama Recorrido por Lacan la conferencia si no me equivoco dio en Buenos Aires no sé si en Buenos Aires sino en Caracas es un Millard muy joven que está bastante buena y la pueden también bueno entonces arranquemos son 20 20 sigo hasta 21 15 y luego me detengo para las preguntas le decía que la primera aparición formal del sujeto supuesto saber sea el seminario 9 ahí lo que dice Lacan ya entonces empezamos a mostrar las cartas lo que voy a decirles ahora creo que es muy osado muy potente muy al estilo lacaniano y podemos empezar a evaluar como le decía su pertinencia que Lacan define al sujeto supuesto saber como el prejuicio más radical del pensamiento o sea fíjense que que taxativa la este enunciado el prejuicio más radical del pensamiento es el sujeto supuesto saber y que debe hacer el psicoanálisis debe subvertirlo radicalmente bueno primera idea entonces les voy a leer la cita seminario 9 clase 1 les traigo la la traducción de Rodríguez Ponte no tengo la página búsquenlo seminario 9 clase 1 lo que es nuestro asunto y como nos es dado puesto que somos psicoanalistas lo que es nuestro asunto puesto que somos psicoanalistas es que debemos subvertir radicalmente volver imposible este prejuicio el más radical es el prejuicio que es el verdadero soporte de todo ese desarrollo de la filosofía acá no es del todo claro pero pareciera que se refiere a el prejuicio que es el verdadero soporte de todo el desarrollo filosófico a partir de el coito cartesiano es decir la filosofía moderna pero habría que pensar si este día del sujeto supuesto saber no es no serviría también para pensar como un prejuicio propio del pensamiento filosófico previo a la modernidad inclusive del pensamiento vivo etc. la figura de Dios ahora voy a referirme a eso entonces es el prejuicio que es el verdadero soporte de todo ese desarrollo de la filosofía del que podemos decir que es el límite más allá del cual nuestra experiencia ha pasado el límite más allá del cual comienza la posibilidad del inconsciente el límite entonces el límite a partir del cual comienza la posibilidad del inconsciente es el sujeto supuesto saber y acá dice es que jamás ha habido en el linaje filosófico que se ha desarrollado a partir de las investigaciones cartesianas llamadas del cogito ahí entonces ubica el sujeto supuesto saber como el prejuicio más radical del pensamiento fíjense que dice que es el prejuicio más radical del pensamiento y hay que subvertirlo radicalmente es que jamás ha habido más que un único sujeto que destacaré para terminar bajo esta forma dos puntos el sujeto supuesto saber si no me equivoco esta es la primera vez que Lacan define el sujeto supuesto saber que lo nombra de ese modo en el seminario 8 pero trabajamos cuanto más en la última presentación de nuestras exploraciones sobre la transferencia Lacan ya había hablado de un supuesto saber que se le adjudica al analista en función del deseo voy a retomar esta idea pero si no había llegado a esta fórmula y a este modo de definirla tan como le decía tan contundente tan taxativa de decir que es el prejuicio más radical del pensamiento moderno y ¿en qué se basa este prejuicio? ¿en qué se basa? o sea ¿qué tipo qué prejuicio es el del sujeto supuesto saber? bueno creo que es un prejuicio en el cual participan tres dimensiones ya como van a ver esto no lo voy a citar sino que le voy a mostrar algo de mi lectura tres dimensiones por supuesto muy vinculadas entre sí que son las siguientes el sujeto supuesto saber entonces la primera el primer prejuicio es que a todo saber se le supone un sujeto como se pueden dar cuenta esta idea entonces es justamente el límite de lo que permite pensar el inconsciente en la medida en que el inconsciente es justamente un saber sin sujeto o sea el inconsciente para que empecemos entonces a pensar un poco el problema de lo que significa liquidar la transferencia es aquello que viene a poner en cuestión el sujeto supuesto saber en la medida en que el sujeto supuesto saber es la suposición de un sujeto a todo saber y el inconsciente lo que dice lo que viene a anunciar mejor dicho es que hay un saber sin sujeto o que mejor dicho el saber funciona sin un sujeto la segunda dimensión es que ese saber ya estaba allí es que ese saber ya estaba allí siempre ahí esto es si no tuvieron la oportunidad de hacerse esta pregunta yo cuando leí por primera vez cuando estaba preparando mi mi tesis de licenciatura y luego el libro me llamó poderosamente la atención que refiere a la pregunta sobre el estatuto del saber antes de que se sepa podemos tal vez podría tramitarse como una pregunta odontológica qué tipo de existencia tiene el saber antes de que se sepa todo eso lo va a llevar a Lacan a tramitar el problema del sujeto supuesto saber a partir de la ciencia los problemas vinculados a la ciencia moderna y en la tercera dimensión es que hay un saber absoluto ya tenemos tres dimensiones la de suponer un sujeto a todo saber la de suponer un saber siempre ahí antes de que se sepa y la de que ese saber es absoluto estos van a ser los tres prejuicios soportados en el sujeto supuesto saber que el psicoanálisis va a subpartir de hecho hasta podríamos decir cuál es el fin del psicoanálisis cuál es el fin del psicoanálisis liquidar el sujeto supuesto saber entonces esto es muy interesante porque se van a dar cuenta que en un sentido de definiciones va a haber una coincidencia con Freud en la medida en que Freud va a decir la cura de la neurosis propiamente dicha se va a dar en la medida en que se liquida la transferencia es decir en la medida en que se cure quien nos consulta de la neurosis de transferencia pero entonces en la hora de Freud la neurosis de transferencia va a estar va a ser entendida como la constitución de síntomas nuevos que se juegan en la relación con el médico soportadas entonces en repeticiones en clichés que se repiten en función del complejo del complejo de Edipo una vez que uno se cura de eso dice una vez que uno se cura de su relación con el médico va a estar finalmente curado lo que Lacan va a decir entonces es que también el fin de análisis va a estar vinculado con la liquidación de la transferencia pero ya no lo entendía en estos términos sino entendía como la liquidación del sujeto supuesto saber lo que se produce entonces al fin de análisis es un cambio en la economía del deseo y del saber es que uno está advertido de la inexistencia del sujeto supuesto no saber la palabra inexistencia acá es muy problemática porque si uno sostiene que el sujeto supuesto no existe entonces tiene que decir que los prejuicios no existen cosa que es falsa porque los prejuicios existen pueden ser justamente prejuicios pero no por eso dejan de existir y tienen efectos en la realidad por lo cual hablar de inexistencia es un poco tramposo quizás convenga buscar otro término tal vez no se trate de la existencia del sujeto supuesto saber sino del sujeto supuesto saber que uno advierta el sujeto supuesto saber como una ilusión profundamente problemática y neurotizante pero entonces entonces el fin de análisis va a estar relacionado y como una mutación una transformación en la economía del vínculo del sujeto con el saber y con el deseo el sujeto supuesto saber es una ilusión y es muy interesante porque esto va a dar lugar a la pregunta de cómo trabaja un analista en función de estar advertido del carácter ilusorio y no necesario deben ser así o no está buena esa posición porque no es una verdad oposición ilusión y necesidad no tiene nada que ver tal vez podemos decir contingencia y necesidad bueno del sujeto supuesto saber estoy ahí avanzando como puedo con ustedes cuando la cáncer refiere al cogito entonces como como absolutamente tomado por el sujeto supuesto saber cuando lee el cogito cartesiano como pienso sé que existo la cáncer dice que ahí entre el pensar y el existir qué pasó cómo es que llega Descartes en ese lo que la cáncer llama ese pasaje al acto de Descartes cómo llega del pensar al existir bueno en función de qué supone un sujeto a ese saber que supone un sujeto a ese y ese saber ahí no es más que ese puro pensar Descartes barre con todos los saberes esa es su su intención esa es su propuesta metodológica barrer con todos los saberes que sostenían su conocimiento las cualidades secundarias las existencias concretas las existencias abstractas podemos decir las existencias matemáticas el genio maligno que me queda pienso un puro pensar un pensar sin contenido dice la Campos un puro pensar pero de eso Descartes concluye un pienso yo por lo tanto existo pero no podría decirle a Descartes uno que ya lo lee con el diario del miércoles pero por qué ese pienso se le atribuye se le atribuye a un yo bueno Lacan va a decir en ese caso porque es víctima de ese prejuicio del sujeto supuesto saber entonces ese pensar se le atribuye a un sujeto y que en el caso de Descartes es su su existencia cogitante bueno les leo otra cita también de la clase 1 del seminario 9 esta cita está buenísima dice este saber absoluto mismo lo veremos bueno Lacan hace toda una articulación en relación al problema del sabor absoluto pero hoy solamente detengámonos en esto en formular esta moción de desconfianza en cuanto a atribuir ese supuesto saber como saber supuesto a quien quiera que sea pero sobre todo guardarnos de suponer ningún sujeto al saber el saber es escuchen esto intersubjetivo esto es notable porque Lacan ya había criticado la noción de intersubjetividad en el seminario 8 pero se sirve de ella para poder entonces revisar este problema ¿no? el saber es intersubjetivo ¿qué quiere decir esto? lo que no quiere decir que es el saber de todos sino que es el saber del otro con una A mayúscula y el otro lo hemos planteado es esencial mantenerlo como tal el otro no es un sujeto es un lugar al cual uno se esfuerza desde Aristóteles desde Aristóteles se dan cuenta que acá parecía entonces que el problema más activo por transferir los poderes del sujeto y acá entonces tenemos la aparición del problema de la transferencia vinculada al sujeto de supuestos uno podría pensar bueno pero ¿cuáles son los poderes del sujeto? que uno le atribuye al otro bueno tal vez uno de ellos no podría arriesgar muchas más hipótesis pero uno de ellos es justamente ser quien posee un saber quien lo posee quien es dueño de ese saber el saber es del otro el otro sabe de eso todavía menos que él por la buena razón justamente de que no es un sujeto bueno antes de seguir me olvidé de hacer una pasada algo que quiero hacer que es una pasada por alguna cita donde Lacan vincula entonces el sujeto supuesto saber a la transferencia y justamente lo ubica como un fenómeno el fenómeno el fenómeno no no es una buena palabra fenómeno el elemento fundamental para pensar la transferencia la primera que le voy a hablar es del seminario 11 tenganme paciencia que no estoy sobre una vez estoy sobre una tabla de planchar por lo cual no puedo apoyar mis apuntes seminario 11 clase 18 la transferencia dice Lacan es un fenómeno esencial ligado al deseo como fenómeno nodal del ser humano que fue descubierto antes de Freud en cuanto hay en algún lugar el sujeto que se supone saber hay transferencia en la medida en que hay o en cuanto hay sujeto supuesto saber hay transferencia ella indica ¿qué sentido tiene la organización de los psicoanalistas con los certificados de capacitación que confiere pues simplemente ella indica a quien puede uno dirigirse para que represente ese sujeto al que se le supone saber bueno antes de seguir con estas citas que dije que iba a darles para vincular sujeto supuesto saber y transferencia quiero decir un par de cositas algo que me parece fundamental que para Lacan entonces fíjense en esta cita hay transferencia en la medida en que hay sujeto supuesto saber por lo cual la transferencia está desde el inicio de un análisis en la medida en que el análisis se establece como una interrogación sobre sufrimiento en la dimensión de un saber es una interrogación sobre el saber en la medida en que se interroga un saber va a entrar en funcionamiento o va a aparecer en funcionamiento el sujeto supuesto saber es algo así inevitable por lo cual esto es una clara modificación en lo que respecta a la hipótesis freudiana la transferencia que es que para Freud la transferencia era un fenómeno propio de la neurosis y que sea un fenómeno propio de la neurosis explica a mi modo de leer lo pueden buscar en el curso que vimos con Tomás sobre la transferencia donde lo desarrollamos un poquito más eso explica porque para Freud o Freud nunca se preguntó acerca de la transferencia del médico hacia el analizante o hacia el paciente ¿por qué? porque para Freud quienes transferían eran los neuróticos ¿no? los no neuróticos por eso también en algún punto se consideraba fundamental analizarse es decir para no también transferir pero para la cara entonces el sujeto supuesto saber como elemento fundamental para la transferencia no se trata de un algo vinculado a la naturaleza de la neurosis sino a la naturaleza del procedimiento psicoanalítico que es una interrogación del sufrimiento de la dimensión de un saber y cuando se interroga cuando una interrogación sobre la dimensión del saber se presenta inevitablemente como este prejuicio radical del pensamiento el sujeto supuesto saber que como les digo tiene estas tres dimensiones que les mencionaba de hecho es muy interesante porque Freud en algún lugar define el psicoanálisis en algún texto que está que no me acuerdo cuál es ahora pero que que es una idea muy bonita para pensar es que para lo que dice Freud es que en psicoanálisis coincide en la cura con la investigación cosa que fíjense que también nos 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 diferencia de otras terapias cada vez que digo esta palabra me pregunto si ustedes pensarán que es un término inapropiado para pensar en psicoanálisis como una terapia pero permítanme utilizar esta palabra en este momento nos distingue de otras terapias en la medida en que en otras psicoterapias se investiga y con el resultado de la investigación es decir cuando uno ya sabe va y lleva adelante su terapia para nosotros no es así no se investiga primero y luego se cura y luego se produce el desarrollo de la cura sino que la cura misma es una investigación es decir es una interrogación sobre saber y esto significa entonces que el psicoanalista parte de la dimensión de un no sé no sé no sabe de qué se trata el psicoanalista y parte de que no sabe de qué va el asunto cosa que es dramática en algún sentido luego por supuesto está la dimensión de la investigación en otro sentido que es la investigación conceptual que no tiene por qué darse en un proceso analítico pero el desarrollo de la cura analítica ya es para nosotros un proceso de investigación es decir ya está en juego el sujeto supuesto saber entonces la pregunta ya que eso aparece necesariamente es qué va a hacer el psicoanalista con respecto al sujeto supuesto saber y van a ver que hay una cierta dimensión paradójica que es que el psicoanalista se va a servir del sujeto supuesto saber pero con el fin de hacerlo desaparecer de borrarlo del mapa borrarlo del mapa no es una frase mía es de la acá borrarlo del mapa se va a servir del sujeto supuesto saber para borrarlo del mapa no sé si se dan cuenta que algo de la dimensión del sujeto supuesto saber tiene que presentarse porque si no nadie se analizaría recuerdo ahora la viñeta clínica que presentó Martín Finkevich hace unos meses acerca de un paciente que presentó un colega de Apola que una persona que consultaba por primera vez y la viñeta consistía en un diálogo muy breve donde la persona que consultaba le decía al psicoanalista que sufría de impotencia y le preguntaba si sabía sobre eso si sabía curar eso a lo que no recuerdo perdóneme quizás no soy preciso con lo que voy a decir pero más o menos algo así que la analista le decía que no que no sabía cosa que por supuesto eso concluye en que la persona no vuelva porque si no sabés para qué voy a seguir viniendo lógicamente por lo cual uno podría tranquilamente decir sí, sí claro que sé claro que lo sé ya que sería un engaño pero para Lacan va a ser un engaño necesario necesario para que se produzca un análisis fíjense lo que pasa con Freud en relación al problema del saber esto va a ser un cambio me parece a mí radical que es que cuando Freud plantea la idea del inconsciente y la asociación libre como el método propicio para acceder al inconsciente en muchos casos Freud dice bueno en la medida en que el síntoma está determinado por o traumas infantiles sexuales o fantasías infantiles o lo que fuera no importa qué cosa pero está constituido por una serie de representaciones el analista no sabe cuáles son no sabe cuáles son Freud dice yo no sé por eso le pido que hable a esa persona un tercera no sabe ¿quién sabe? ¿quién sabe? bueno lo que va a decir Freud es que sabe el paciente quien sabe es el paciente lo que pasa es que no sabe que sabe pero quien sabe quien posee el saber es el paciente obvio que esto es cuestionable porque Freud dice que no sabe pero en algún punto sí que sabe de hecho ya sabe que el síntoma se explica por un trauma sexual luego por un trauma sexual infantil luego por una fantasía infantil sexual luego por un complejo de hipo etcétera pero hay una posición muy vacilante en Freud respecto a su posición vinculada al saber porque uno diría que en algún punto Freud termina sabiendo pero dejando supongamos que decimos no, no Freud dice que no sabe y nunca supo de todas formas suponía un saber suponía un sujeto al saber dónde estaba el saber en el sujeto que nos consulta es decir dentro suyo y por eso el inconsciente solamente puede manifestarse por boca de quien nos consulta o por el cuerpo que nos consulta por ejemplo a través de un acto sintomático lo que va a decir Lacan es muchísimo más radical es que no hay nadie que sepa no hay nadie que sepa pero si no hay nadie que sepa para qué sirve un análisis si se trata de la dimensión de un saber bueno hay un saber sin sujeto y lo que uno tiene que hacer en todo caso es darle el lugar habilitar habilitar la posibilidad del surgimiento de ese saber sin sujeto pero para que eso surja se requiere entonces de poner en funcionamiento esta ilusión esta ilusión que es el sujeto supuesto saber por lo cual el psicoanalista en algún punto se presta en una especie de va y ven a ocupar y no ocupar ese lugar es un poco paradójico pero creo que van a ver que tiene ese estatuto de hecho en varias oportunidades Lacan va a mencionar esta distinción entre cómo considera el sujeto el psicoanálisis y cómo se presenta el sujeto como siendo el fundamento quien soporta el saber fíjense que el estatuto del sujeto del psicoanálisis para Lacan tiene la forma enunciativa de un yo no sabía de un no sabiendo de él no sabe estas son las formas que trabajar Lacan pero siempre en la dimensión de una ingracia de un no saber de un no saber de hecho el sujeto como surgiendo en las fracturas del saber a ver acá tengo una cita del seminario 16 a ver si es pertinente lo que estamos diciendo ahora vuelvo a las citas donde Lacan vincula sujetos supuesto de pensar como transferencia si si esta cita es muy pertinente seminario 16 clase de 23 fíjense no dije que el otro no sabe los que dicen esto son los que no saben gran cosa pese a todos mis esfuerzos por enseñarles dije que el otro sabe como es evidente puesto que es el lugar del inconsciente fíjense que hay una gran coincidencia entonces con lo que decía en el seminario 9 solo que no es un sujeto la negación en la fórmula no hay sujeto supuesto saber suponiendo que alguna vez haya dicho esto de forma negativa la pregunta que entonces no es que no existe o no hay recae sobre el sujeto no sobre el saber resulta además fácil de captar por poco que se tenga una experiencia del inconsciente ya que esta se distingue justamente porque no se sabe ahí adentro quién sabe hay algunos colegas que insisten en afirmar que el otro no existe para afirmar que el otro no existe hay que tener una concepción ontológica muy reducida porque si existe una instancia donde puede ubicarse el saber que esa instancia tiene efectos sobre la realidad en el sentido más concreto sobre la vida de las personas difícilmente puede decirse que no exista repito excepto que se tenga una concepción ontológica muy reducida un poco en un realismo muy ingenuo quiero decir habría que sostener un realismo muy ingenuo para sostener que el otro no existe en el sentido que se podría decir que las brujas no existen para sostener algo así habría que sostener un realismo muy ingenuo es el punto en que no existen como existen no sé la luna y las pavas eléctricas se dan cuenta bueno sigo con las citas estas de la transferencia y de sujeto supuesto saber ahora voy a leer algo del seminario 13 la transferencia seminario 13 no tengo la clase me van a hacer disculpar no tengo la clase si me la piden después por mí se las doy la transferencia está esencialmente fundada en esto que para aquel que entra en análisis el analista es el sujeto supuesto saber esto la calle luego lo va a poner en cuestión lo va a discutir la idea de que el analista es el sujeto supuesto saber hablemos un poquito sobre esto para claro que el analista no es el sujeto supuesto saber que puede saber si de hecho decimos que el analista no sabe nada acerca de quien nos consulta pero sí que el analista se ve llevado en la tendencia podemos decir en la tendencia propia del discurso a ubicar el analista en ese lugar no necesariamente en el sentido que el analista o el paciente considere que el analista es un genio un sabio un capo total cosa que a veces pasa pero no hace falta eso para que nuevamente haya una tendencia para ubicar al psicoanalista en ese lugar de ese supuesto saber supuesto saber sobre qué sobre el deseo sobre el deseo Lacan dice en el seminario 8 se le supone al analista un saber sobre la ciencia de lo íntimo es decir sobre el deseo y en este punto se dan los fenómenos de amor para Lacan en la medida en que quien tiene un saber quien posee quien poseería un saber sobre el deseo generalista quien tiene la respuesta a esa pregunta vinculada al deseo que es ¿qué soy para el deseo del otro? una pregunta que uno podría llamar una pregunta existencial ¿no? ¿quién soy? ¿hacia dónde me dirijo? el analizante entonces lee lee e interpreta en los dichos del analista aquello que se dice más allá de los dichos del analista que es el deseo del analista que es ¿qué quiere el analista de mí? la pregunta es ¿qué quiere el analista de mí? si voy con un conflicto por ejemplo laboral supónganse no sé si renunciar que es un ejemplo los ejemplos siempre son un poco banales ¿no? no sé si renunciar entonces uno tal vez se pregunte ¿qué quiere mi analista? ¿quiere que renuncie o no? ¿quiere que renuncie? y esa pregunta se hace en función de que en todo caso se supone que el analista sabe algo no que necesariamente el analista ya lo sepa porque es un sabio sino porque el analizante nos entregó determinado tipo de elementos que a nosotros nos podría permitir leer cuál es el verdadero deseo que está en juego en ese sentido el analizante dice Lacan se ubica como objeto digno de ser amado objeto amable porque amar para Lacan es querer ser amado o ser amado por lo cual la pregunta es ¿qué objeto tengo que ser para que me ames? es decir para poder llevar adelante tu deseo es decir el deseo del otro esa es una idea maravillosa que está en Lacan y que queda está muy bien ejemplificada cuando Lacan trabaja el caso de Ana O con Breuer el primer caso de psicoanálisis donde el síntoma el famoso síntoma a partir del cual se interrumpe ese tratamiento que es el falso parto un falso parto que tiene a un supuesto hijo de Breuer que es decir una fantasía de parto para Lacan es en todo caso el resultado de una interpretación por parte de Ana O del deseo de Breuer que es que lo que lee Ana O en los dichos en la actitud en la disposición de Breuer es que Breuer se la quería acoger cosa que si uno lee estudios de la historia parece una hipótesis bastante pertinente por lo cual entonces el síntoma en ese caso del analizante es resultado de una lectura de una interpretación del deseo del analista el deseo del analista en este caso entendido como lo que puede leerse en los dichos de quien era el terapeuta en ese caso el médico que es Breuer y bueno acá intenté decir rápidamente los vínculos entonces entre sujetos supuestos a ver y los fenómenos de amor propios de la transferencia entonces que se producen y se efectúan en función de este prejuicio fundamental es el del sujeto supuesto saber el analista que hace me desordené pero no importa me desordené el analista que hace que es quien ya está advertido de que el sujeto supuesto saber no es una necesidad del pensamiento es una contingencia tal vez podríamos llamar una ilusión el analista finge olvidar finge olvidar es decir no es que olvida lo que advirtió en su propio análisis que el sujeto supuesto saber es una ilusión y lo que hay podemos decir es un saber que funciona sin sujeto no lo olvida sino que hace como se olvidara de eso porque se requiere entonces en algún punto de esa suposición de un sujeto que sabe para llevar adelante un análisis tanto del lado del analista como del lado del analizante porque ustedes fíjense lo que dice la GAN en el seminario me voy a decir el 17 ya se lo confirmo si seminario 17 clase 3 dice fíjense lo que dice a menudo he insistido en que no se supone los analistas que sepamos gran cosa el analista instaura algo que es todo lo contrario fíjense que acá la GAN entonces va en varias oportunidades la GAN dice que el analista ocupa el lugar del sujeto supuesto saber se ve llevado ocupar el lugar del sujeto supuesto saber es el sujeto supuesto saber pero acá va a decir otra cosa va a decir el analista instaura algo que es todo lo contrario el analista le dice al que se dispone a empezar vamos diga cualquier cosa será maravilloso es a él a quien el analista instituye como sujeto supuesto saber que esto es propio del procedimiento freudiano que es suponerle un saber a quien nos consulta para que hable porque el saber va a estar ahí y de hecho uno sostiene eso pero sabiendo ya estando advertido entonces de que ese saber no lo posee el analizante no estaba allí y no es un saber total la transferencia se funda en esto en que hay un tipo que me dice a mí pobre estúpido que me comporte como si supiera de qué se trata puedo decir lo que sea y siempre resultará esto no le pasa a uno todos los días hay causas de sobra para la transferencia bueno tengo mucho material me doy cuenta y no a esto quería decirles se den cuenta entonces en función de la hipótesis freudiana que el determinismo psíquico de Freud presupone entonces el sujeto de supuesto saber porque para fe el determinismo psíquico es que ya hay un saber que determina entonces el los síntomas el sufrimiento de quien lo consulta hay un determinismo en función de un saber esto no se va por sostener en la obra de Lacan la idea de una determinación justamente porque va a haber una pregunta una inquietud que vamos a ver cómo la podemos responder no lo vamos a ver cómo la vamos a responder sino al menos vamos a preguntarnos acerca del estatuto del saber antes de que se sepa y tal vez puedo ir ahí porque me parece muy interesante dice Lacan seminario 12 clase 17 y es buenísimo les voy a leer porque esto es muy bueno fíjense dice que introduce como sujeto supuesto saber es el mismo un sujeto psicoanalista no erudito amparado tras categorías en medio de las cuales intenta arreglárselas para hacer cajones en lo que tendrá que organizar los síntomas que registra de su paciente psicótico neurótico u otro se dan cuenta que entonces no se trata de alguien que ya posee un saber que es un erudito acerca de las posiciones subjetivas acerca de a ver que este síntoma tiene neurótico psicótico perverso las citas del seminario 12 clase 7 perdón clase 17 seminario 12 clase 17 no es quien posee un saber sobre es un erudito ¿no? de estas posiciones subjetivas léase neurótico perverso psicótico léase posiciones sexuadas varón mujer heterosexual homosexual etcétera tampoco sobre niños adultos anorexia agulipia etcétera ¿quién es un analista? es alguien es psicoanalista en la medida en que entra en el juego significante bien y luego la misma clase dice podemos plantearnos la pregunta de saber si la doctrina newtoniana era cierta antes de la que antes de que la formulara newton es decir entonces se presenta aparece la pregunta acerca del estatuto de saber antes de que se sepa en este caso en el ámbito de la ciencia moderna pues bien me gustaría saber cómo se las arregla la asamblea al respecto pero para mí con gusto mostraré mis cartas diciendo que me parece poco verosímil decir que el saber newtoniano era cierto antes de haberse constituido por Newton por la simple razón de que ahora ya no lo es no lo es en absoluto en la necesidad misma del saber de la articulación significante está esta contingencia de no ser más que una articulación significante una cerradura montada es muy muy curiosa esta cita porque se dan cuenta que el saber de Newton no es un saber necesario es un saber contingente o sea pudo no haber sido ¿no? pudo no haber sido y de hecho pudo no haber sido y ahora no lo es quiero decir ya no es un saber que consideraríamos ya verdadero o al menos no en todas sus aristas porque hay otro saber que es más potente para explicar predecir y modificar la realidad física que es la teoría de Einstein y también la física cuántica yo no sé nada al respecto pero al menos es esto por lo cual se dan cuenta que se pone en cuestión la idea de una determinación y la idea del carácter contingente del saber del carácter contingente del saber otra otra cita en relación a este problema la idea también de se dan cuenta que esto pone en cuestión o nos hace pensar seriamente cuál es el estatuto de lo reprimido porque lo reprimido ya implica entonces una especie de saber que ya está allí esperando a ser descubierto y lo que pone en cuestión también es la idea misma de descubrimiento fíjense que tenemos que pensar tal vez una alternativa para pensar lo que sucede en el inconsciente que no sea ni que se descubre ni que se inventa no se descubre porque descubrir implicaría entonces que ya estaba allí que tiene que ser descubierto quien descubre América de hecho uno podría preguntarse si América ya estaba allí en tanto América bueno otro pero tampoco es una invención en el sentido que una invención considerada como algo que se le ocurre a alguien ¿no? Freud inventó no es que Freud inventó el inconsciente es algo que salió de la cabeza de Freud evidentemente había un saber en funcionamiento podemos decir autónomo el saber del otro que posibilitó la aparición contingente de un saber absolutamente nuevo que es el del psicoanálisis pero fíjense pero fíjense entonces que la idea del sujeto la puesta en cuestión del sujeto supuesto saber lo que nos hace pensar es que lo que surge en un análisis es radicalmente nuevo que el inconsciente no se descubre ni se inventa pasa otra cosa y habría que pensar cuál sería un término pertinente al respecto otra cita relaciona a este problema cuando dije la última vez que se plantea el asunto del estatuto de un saber ya sea el newtoniano o el freudiano antes de que efectivamente aparezca alguien me dijo lo que usted nos está diciendo ahí usted que se interesa a nosotros que nos enseña cosas bien escabrosas es entonces que el inconsciente solo sería una invención de Freud acá para mí es que Lacan no es muy preciso porque Lacan dice ¿y por qué no? el sujeto representado por el significante es una cosa que solo data de su discurso es un poco falso porque esa idea no data de Freud data de Lacan pero en todo caso se van a dar cuenta que Lacan lo que pone en cuestión seguramente es que ese el inconsciente en el sentido freudiano en el término ya estaba allí como elaborado esperando ser descubierto ya se señala el carácter contingente de ese saber y el carácter contingente también y absolutamente novedoso que va a explicar como fundamento de los síntomas de quienes lo consultan ¿qué es lo que se llama? tengamos un poquito de paciencia acá la garista fin y validar bueno ya lo mencioné en la clase 5 del seminario 15 Lacan dice habría que darse cuenta que el sujeto supuesto saber queda reducido al final del análisis al mismo no ser allí no ser allí que es el que es característico del inconsciente mismo que este descubrimiento forma parte de la misma operación verdad lo repito la puesta en cuestión del sujeto supuesto saber la subversión de lo que implica yo diría todo funcionamiento del saber que miles de veces he interrogado ya ante ustedes los puntos ¿dónde estaba entonces ese saber ya sea el del número transinfinito de Cantor o del deseo del analista antes de que se supiera? en la clase 6 dice perdóname pero justo la tengo acá y me parece que necesitas muy potentes dice si nosotros hay que devolver le dice algo así el subordero nudo en la función del sujeto supuesto saber al acto psicoanalítico acá lo hemos hecho desde hace tiempo demostrando que todo lo que articula su diversidad como efecto de transferencia solo podría ordenarse en relación a esta función verdaderamente fundamental hay una función es un buen modo de decir una función del pensamiento verdaderamente fundamental que es lo que produce los efectos de transferencia presente dice Lacan esta función en donde quiera que haya algún progreso de saber y en la medida en que el análisis es una terapia vinculada entonces a un progreso de saber una investigación cobra su valor fundamental ¿no? y en un psicoanálisis más que ninguna en otra práctica porque la idea de inconsciente es lo que pone en cuestión justamente la idea de sujeto supuesto saber bien 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 bueno la función del análisis consiste en borrar del mapa esa función del sujeto supuesto saber seminario 15 clase 10 en el momento quiero decir que en el momento en que una ciencia pasa a ese estadio enseñable dicho de otro modo profesoral todo lo que se enuncia de una ciencia jamás cuestiona lo que pasaba antes de que surgiera el saber ¿quién lo sabía? ni siquiera se le ocurrió a nadie porque cae de su peso que estaba antes ese sujeto supuesto saber el enunciado de la ciencia más ateísta es sobre este punto firmemente teísta lo que dice Lacan es que hasta la ciencia moderna más potente la más dura sostiene el sujeto supuesto saber fíjense en Descartes Lacan dice ¿quién es el sujeto supuesto saber? es Dios y se acabó tal vez la figura más propicia del modo en que se presenta el sujeto supuesto saber es Dios y de hecho lo que le pasa a Descartes intenta sacarse de Dios encima lo echa por la puerta como se dice y se le mete por la ventana en la medida que funciona como garante de las verdades Dios en todo caso ya posee ese saber y es Alfredo lo menciona en varias oportunidades lo que se presenta hasta en la hora de Einstein y en su discusión fue en su intercambio de ideas con Born me parece que es donde Einstein sostiene discutiendo entonces con los principios de la física cuántica vinculados a la indeterminación perdónenme es un bruto de mencionar esto pero lo que dice Einstein entonces Dios no juega a los dados que en todo caso supone una instancia en este caso llamada a Dios donde ya hay un saber ya articulado que se trata de descubrir no es contingente es necesario no es contingente no tira los dados no tira los dados es necesario lo que le acabamos de decir no es una tirada de lados pudo no haber sido piensa en tal vez imaginar un mundo sin las leyes de la gravedad de Newton ¿cómo se explicaría todo lo que en fin si la cita me olvidé no ni siquiera se le ocurrió a nadie porque cae en su peso que estaba antes ese sujeto supuesto saber la ciencia entonces la ciencia moderna sostiene el sujeto supuesto saber va a decir un poco de manera un poco megalómana que el cipronés es la única práctica vinculada a una interrogación sobre saber que tiene como fin liquidar el sujeto supuesto saber justamente por sostener la idea del inconsciente dado que no hay algo distinto de ese sujeto supuesto saber que en verdad yo no conozco nada serio que haya sido dicho en este registro antes de que el psicoanálisis mismo no planteara la cuestión quien plantea la cuestión del sujeto supuesto es el psicoanálisis nuevamente en la medida en que plantea el inconsciente bueno clase 18 seminario 16 se trata entonces de saber si este saber en vías de progreso ya está o no en algún lugar este es el problema que plantea en términos del sujeto supuesto saber este prejuicio es el siguiente al descubrir este saber lo conseguimos lo queramos o no ya que es un hecho de pensamiento como ya ordenado en algún lugar en la medida en que no se ponen a prueba las consecuencias de una suspensión radical desde el sujeto supuesto saber permanecemos en el idealismo y en su forma más retrasadas esa que es a fin de cuentas inconmovible en cierta estructura llamada ni más ni menos teología el sujeto supuesto saber es Dios y San se acaba bueno un par de ideas para ir cerrando la exposición y dando lugar a algunos comentarios me interesa presentar estos 3 4 minutos esta idea si el analista es o no es el sujeto supuesto saber porque para la cara la analista es y no es el sujeto supuesto saber ambas cosas por ejemplo en la página del seminario 11 dice que el analista ocupa el lugar del sujeto supuesto saber en la medida que es objeto de la transferencia objeto ahí entonces es vinculado a lo que dice en el seminario 8 quien posee internamente ese objeto precioso que es el objeto del deseo del analizante en la medida que el deseo es el deseo del otro o sea que el analizante no le concede ese lugar por una admiración el prestigio del analista etcétera sino que es propio del dispositivo analítico que es una pregunta en relación al saber vinculada al deseo entonces el analista quien posee eso y por lo tanto en la medida que es objeto de la transferencia ocupa ese lugar en el seminario 12 dice el analista es llamado a ocupar ese lugar pero que sabe un analista dice la cara se pregunta lo único que sabe es llevar a un camino llevar a un sujeto conducirlo por un camino que lo ubique en un yo no sé en el seminario 15 dice dice que el analista si bien se ve llevado ocupar el sujeto supuesto saber bajo ningún punto de vista tiene que creerse ser el sujeto supuesto saber bajo ningún punto de vista el analista dice no es el paladín de la verdad no puede ocupar ese lugar a pesar de que se vea llevado ahí lo sostiene en este juego de esta ficción que es el análisis donde pone en funcionamiento el sujeto supuesto saber donde uno lo ocupa y no lo ocupa para justamente producir un discurso posible de ser leído pero con el fin de liquidarlo entonces el analista finge olvidar finge olvidar lo que pasó en un fin de análisis seminario 15 el analista sabe perdón estoy muy apurado y quiero darles algunas ideas si alguno está con curiosidad me puede mandar un mail y yo le paso algunas referencias si no pueden buscarlo no sean vagos el analista sabe mejor que nadie que él no es el sujeto supuesto saber eso no significa que tal vez tenga que a veces hacer las veces jugar un poquitito hacer como si fuera el sujeto supuesto saber al mismo tiempo que la dimensión del acto analítico va liquidando esa dimensión bueno bueno me parece que voy a cerrar por acá como les decía esto es un work progress como se dice por lo cual no tengo ideas definitivas esto es lo que pude leer ya espero que para el próximo año tenga una lectura más precisa más rigurosa y más ordenada también espero escribir al respecto así que ya les haré llegar lo que produzca bueno doy lugar a las preguntas hasta las 21.30 a ver si puedo responder alguna de ellas bueno acá Cristina Miletti dice que en el seminario 10 Lacan equipara el sujeto supuesto saber con el self-devance self-devance alemán no sé nada conciencia de sí en Hegel como sujeto supuesto transparente en su propio acto de conocimiento bueno te agradezco la referencia del comentario Cristina Alejandra Gómez Hermida dice habría que revisar la intervención de Karina de la Boberman en Apola Posadas porque dice otra cosa que lo clásico sobre no sé sobre qué quizás ahora Julián me a Cristina Cristina dice que en la presentación que hizo el 27 de agosto trabajó eso el saber absoluto en Hegel joya la voy a ver Cristina te agradezco mucho la voy a ver la presentación y sugiero a todos que la vean entonces habría que revisar la intervención de Karina Glauberman Apola Posadas porque dice otra cosa que lo clásico sobre Anao muy interesante y muy diferente la versión de Jones y Freud digo para que no sigan repitiendo igual no es que yo estudié las referencias históricas acerca de lo que pasó verdaderamente entre Anao y Breuer pero en este sentido no tengo ningún interés en ser riguroso con lo que pasó históricamente sino porque me interesa la lectura que hace Lacan en función del problema es decir como Lacan sirviéndose de esa falsa historia como la plantea Jones que después Breuer tuvo un hijo que ese hijo suicidó todo eso falso hay algunas referencias sí que son precisas pero no importa me interesaba mencionar eso para ver como Lacan sirviéndose de ese ejemplo plantea entonces el problema de el síntoma de un analizante en función de la posición del analista y de su deseo en juego entonces en un análisis más que nada me interesaba mencionar eso pero claro que pueden ser pueden buscar las referencias históricas más alteras de lo que de todo lo que pasó en torno a ese primer caso de psicoanálisis entre Breuer y Anau Silvina a ver no sobre el estatuto de saber que surge en análisis ¿se puede decir que se produce como efecto de inmicción? sí yo diría que sí y Silvana perdón Silvana Saucuns menciona algo similar que es se pregunta si ese saber se realiza entre analista y analizante si es un saber que se produce en análisis sí estoy de acuerdo es un saber que se produce en análisis pero no que se inventa se dan cuenta porque no significa que justamente pensamos que hay inconsciente o sea que hay un saber que funciona de manera autónoma pero que en el en el la producción misma de ese saber que se presenta como una tirada de dados uno no podría decir ese saber ya estaba allí en esa lectura lo voy a decir de este modo se produce una novedad con respecto a los lo voy a decir de este modo a los estratos de saber una novedad y justamente porque tiene este carácter contingente que es pudo no haber sido así pudo haber sido de otro modo no hay entonces un determinismo psíquico entonces se trata de soportar la idea de sujeto la hipótesis sujeto supuesto saber si se trata de soportar pero al mismo tiempo paradojalmente se trata de liquidar se soporta y se liquida ambas cosas al tiene que producirse en un análisis si no hay sujeto supuesto saber por ejemplo piensen en los casos de los pacientes que les son derivados de instancias judiciales o o analizantes que les sea porque lo manda la familia porque no se lo bancan más no hay ninguna interrogación por supuesto que uno puede hacer un trabajo para que se produzca no digo que no para que se produzca esa interrogación sobre el sufrimiento en términos de saber pero puede ser que no no esté dada que eso no esté dado y que no se dé por lo cual también se trata de de soportar esa hipótesis para que sea posible un análisis para que haya entrada en análisis de hecho ahora que digo esto para que acaban la entrada en análisis y al final en análisis gravitan en torno al problema del sujeto supuesto saber me quedé pensando en lo que decía Alejandra Gómez en función de la presentación de Garnián de Laubermann en Apuela Posadas y tiene un libro al respecto que a veces no podemos servirnos de algunas referencias históricas inexactas pero que aún así sean verdaderas en la medida en que nos sirvan para pensar algunos problemas más allá de la exactitud de los hechos y de lo que plantean tanto Jones como Freud como Lacan acerca de lo que sucedió realmente entre Anao y Breuer de hecho nosotros en nuestra mesa jamás nos preguntamos acerca de la exactitud de los hechos ¿no? Bueno no hay más preguntas espero un par de minutitos a ver si surge alguna otra pregunta y si no vamos terminando pero un ratito después Cristina si estás ahí y me querés mandar tu presentación por mail a Bruno Bonori Sarvagi mail te lo voy a agradecer mucho si me interesa mucho estudiar sobre ese problema ¿no? Bueno, también les recomiendo qué suerte que me acordé hubiese sido muy ingrato de mi parte todo el trabajo que hizo Pedro Carrere sobre el problema de la transferencia en Freud y Lacan hay varios videos dando vueltas no sé si varios, pero creo que dos al menos dando vueltas en las redes si no me equivoco en el canal de YouTube de Apola leanlo porque lo trabajo mucho la conferencia de Alfredo que les mencioné bueno, yo espero escribir algo pronto se podría empezar otros ejemplos dice Alejandro sí, es verdad es totalmente uno a veces vuelve sobre el mismo ejemplo a mí me queda muy cómodo porque lo tengo un poco estudiado la referencia de Lacan después me puse a leer un poco más acerca de cuáles son los datos históricos al respecto y en efecto la versión de Jones es profundamente inexacta y Lacan se basa en la versión de Jones para pensar en el caso de Ana O pero bueno, esto con la intención de leer entonces cuál es el espíritu conceptual del deseo del analista en Lacan estaba pensando otro ejemplo mientras hablaba acerca de de esta dimensión del deseo del analista les voy a contar una muy pequeña viñeta muy interesante muy interesante porque una paciente es muy muy trabajadora de análisis bueno, un día me cuento un sueño y en el medio del regato del sueño ella dice que se presenta mi pareja ella no sabía si yo tenía pareja nunca habíamos hablado sobre el asunto nunca me había hecho esa pregunta yo nunca hablé del tema embarazada bueno, les cuento esto porque no me voy a contar todo el sueño y trabajando el sueño cuando llegamos a esa parte le pregunto qué se le ocurre con la presencia de mi mujer embarazada y ella dice me parece que yo la verdad creo que eso no tiene mucho que ver conmigo creo que es me parece que es algo más tuyo me dijo eso y a mí me me llamó poderosamente la atención el hecho es que unos meses unas semanas después unas semanas después creo una cosa increíble un fenómeno telepático increíble me enteré que el INA estaba embarazada cosa que me espanté me espanté profundamente en relación a este suyo de esta paciente pero también me hizo pensar acerca de tal vez como algo de mis intervenciones algo de mis intervenciones no, no por supuesto que yo imagínense no le dije vos querés ser mamá no voy a ser tan burro de decirle algo así pero evidentemente en mis intervenciones algo de eso se había se había producido había como una especie de como si se me hubiese escapado del deseo en mis dichos y ella muy atentamente muy perpicaz leyó eso y también fue capaz de decirme me parece que tal vez eso no tenga que ver conmigo me parece que tal vez es un lindo ejemplo en función de otros ejemplos que no sea el de Anado y Broya bueno termino con esta pequeña viñeta de fenómenos paranormales y la si no me equivoco dentro de 15 días porque voy a hablar del curso presenta Rocío Lisbeth y me parece me parece que es el el cierre del curso central bueno un abrazo para todas y todos y todes nos vemos pronto chao